¿Cuál es tu podio de lo peor que pasó en el año de la Cámara de Diputados? Lo peor es la sesión MAU a través de la cual se rechaza el Parla Sur. Para mí. Me está preguntando para mí. Ahora el tema presupuesto, ¿verdad? No. El 10 de abril, Miguel Cuevas convoca una sesión MAU. A mí me parece que te refería ahora, reciente. No, abril. Abril. Abril de 2019. Nosotros presentamos en marzo la ley que pretendía la abrogación del protocolo constitutivo del Parla Sur y Miguel Cuevas convoca una sesión extraordinaria MAU sin notificarlo a nosotros y un grupo, una mayoría que se reúne en el hemiciclo, igual que en la enmienda, decide rechazar la ley y eso es devastador. Una de las últimas veces que hablé con el profesor Jorge Sealsasian fue cuando justamente le pedía un poco de asesoramiento. ¿Qué se puede hacer ante la prepotencia de las mayorías? Fue mi pregunta. Y le pregunté si se podía anular esa sesión, porque era de hecho nula, al no reunir los requisitos reglamentarios. Y él me dijo, mira, para testimonio, súper bien. Y me dio algunas orientaciones y presenté ese pedido de nulidad. Para mí eso fue muy aleccionador de que puede pasar cualquier cosa si es que uno tiene mayoría. Y eso es tan peligroso, Enrique, para la gente. Para mí eso fue lo peor. Y después se replicó, de hecho, en alguno que otro proyecto en donde existiendo mayoría sencillamente se podía hacer lo que se quería literalmente. O sea, cuando sos mayoría haces lo que querés, incluyendo aquí el capítulo que está bueno recordar para nuestros resúmenes de fin de año, lo que pasaba en abril con el tema del Parla Sur, ¿verdad? Cuestión que no se logró corregir ahora otra vez con el tema del presupuesto lo suficiente. Vos no quedaste conforme con lo que se aprobó finalmente, ¿verdad? Pero no quedé conforme porque es una falacia. Nuevamente le ventimos al ciudadano. Es muy importante el rubro que se recorta. Y el rubro que se recortó fue el rubro 851, que es transferencias al exterior. Ellos quedaron con sus cupos de combustibles, con su seguro médico, con sus bocaditos, con sus uniformes, con su séquito de prebendarios que forman parte de esta institución. Es funcionario sin funciones. Es así mismo. Y yo quiero que entienda la gente. El Parla Sur es un símbolo nomás, Enrique. Es el símbolo que hay que plantar. No va a solucionar todos los problemas. 24 mil millones de guaraníes en el universo de un presupuesto de 86.2 billones de guaraníes no es nada. Pero con esa excusa se está malversando 24 mil millones de guaraníes. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de los símbolos, ¿verdad? Cuando fue lo del maletín y el pin, decían, qué ridículo. Un pin no va a hacer diferencia. Pero vos sabés que hace diferencia, ¿verdad? Por lo menos se dejan obsade a los que no hacen lo mismo. Y nosotros con nuestros cupos de combustible, con normas, ya hemos llegado a casi 100 instituciones. Y la gente dice, no, pero ¿sabés qué? Está salvando vidas. Porque hay gente que nos dice, si no venía este cupo de combustible, hoy probablemente no podíamos hacer tal o cual cosa. Y son símbolos nomás.